de verdad que gloria a Dios seguimos con más, muchas gracias, mucho Espíritu Santo mira Padre recuerda que es un programa especial para ti pero también familia completa, hoy el Señor quiere seguir suscitando grandes cosas, pero ahora pasamos a la agenda de la semana, atención lápiz y papel porque son muchas de las actividades pero hoy solamente le daremos algunas porque son bastantes rusas, pinceladas, si alguna pinceladita, la agenda de la semana señores anoten ahí, el equipo C de Osama invita a la gran asamblea carismática el miércoles primero de agosto a las 7 de la noche donde vamos a tener allá en la prédica a Eneudi Sánchez el esposo de nuestra hermana artista Alba Pantaleón que va a estar allá también apoyando con sus canciones eso va a ser en la parroquia Perpetuo Socorro excelente y también recuerden volvemos a reiterar en nuestra agenda de la semana que Dios mediante el 30 de septiembre todos los caminos conducen para la vega que no se quede nadie de la capital la 32 provincias se van a reunir sola en un lugar ahí donde el señor en la vega ha suscitado grandes cosas es un pueblo muy orador y el señor ha permitido de que ese encuentro nacional sea en la vega así que nadie se queda porque cuando toca aquí ruso en la capital todas las guaguas los queridos hermanos del interior así mismo se trasladan aquí a la capital así que vamos a motivar las parroquias para que también vayamos Dios mediante a la vega el 30 de septiembre la escuela de formación a nivel arquidiocesano invita a todos los directores de escuelas de servidores reverendo padre Benigno Juanes le invita este sábado 28 a las 3 de la tarde en la casa nacional a tener un encuentro encuentro de directores de las escuelas de servidores padre Benigno Juanes que son las escuelas de nuestra renovación carismática escuela de formación vuelvo y reitero el sábado 28 de julio a las 3 de la tarde en la casa nacional de la renovación carismática atención la gente mía atención la gente de la zona 25 por favor atención tenemos Dios mediante un retiro bastante interesante para el 18 de agosto atención sábado 18 de agosto empezando desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde cerrando con una eucaristía a las 3 de la tarde tenemos tanto dos predica la presencia también de bueno de sorpresas de invitados testimonios grandísimos de verdad y alabanza adoración y grandes cosas esto es totalmente gratis en la parroquia maría auxiliadora el día 18 de agosto así que anoten para que no se quede nadie esa gente que está media apagada arranque para allá porque el señor va a suscitar grandes cosas bueno y me fui ahora para el equipo sede san isidro que invita también a su asamblea carismática titulada levantando al caído va a estar allá en la predica nuestro hermano edgar fernández eso va a ser el domingo 5 de agosto a las 3 de la tarde en la parroquia santo tomás de villanueva en los en el almirante ya ustedes saben concluyendo con la celebración eucarística y no sólo alabanza tv también alabanza radio los miércoles de 8 a 9 de la noche sintonice vida fm para que ahí también escuche las predicas alabanza pero palabras y orientaciones que tiene nuestra renovación carismática católica nosotros no evangelizamos sólo por televisión también por la radio y de manera simultánea tanto en los 105.3 bueno nos reitero 105.3 en vida fm también en radio juventu ustedes pueden sintonizar a 16 40 am gracias también 540 am de radio abc ahí está alabanza radio ahí tenía tu lo dial ya más muy bien gracias continuo si bueno y también el equipo sede central invita a un retiro de liberación y sanación por su llaga hemos sido sanado eso va a ser ese retiro totalmente gratis los días 4 y 5 de agosto iniciando el sábado a las 3 de la tarde ya ustedes saben eso va a ser en la casa nacional de la renovación carismática reiterando la dirección en la calle gaspar polanco número 60 en bellavista y para ir finalizando ruso aparte de que tienes que invitarlo por cita tú vas a recordar esa parte yo le voy a decir a todos ustedes también que sus niños y adultos pueden ir a nuestra casa de la renovación también para música guitarra piano lo que usted considere por sólo 500 pesitos usted allá se da cita los sábados rusos a las 3 de la tarde y ahí estará también cogiendo pues clase de música de danza y de todo eso la verdad que estamos preparados claro que sí y ya yendo por ese mismo tenor también los lunes martes y jueves tenemos lo que es acompañamiento espiritual previo a cita en la casa nacional de la renovación carismática usted llama al 809-548-7777 y usted pauta su cita llamando a la renovación carismática el cual también los miércoles y los viernes tenemos el ministerio de oración sanación y liberación desde 10 de la mañana hasta 5 de la tarde a veces cuando hay ya poca persona y se termina antes pues concluimos antes de las 5 pero tenemos siempre eso hacemos un alto al mediodía para hacer la eucaristía hasta la 1 de la tarde y luego seguimos orando por todo el que llega ya necesitado de oración de confesarse de dialogar de lo que el señor le inspire con el santísimo expuesto desde la mañana hasta las 5 de la tarde dios mediano de verdad que excelente ahí dejamos nuestra agenda de la semana para ir a una breve pausa pero miren queridos hermanos un ejemplo de familia cuando la cabeza trabaja para dios todo lo demás viene así como el cuerpo organizado desde la cabeza los pies las manos y todo así mismo se va suscitando cuando retornemos estaremos con nuestro querido hermano Wellington Rivera y estaremos hablando de su testimonio de vida sobre todo de familia como él tiene su bella familia y qué pasa con uno de sus hijos ya que va camino porque eso son bendiciones que va camino para ser sacerdote y creo que he escuchado que hay una como que le gusta la danza tiene dos hembras y tiene un varón y hay una que le gusta la danza o creo que danza ya pero vamos a ver entonces es creando expectativas en ustedes vamos a ver más adelante el hombre del yuju a la pausa y retornamos con más bendiciones